Hola mi amor, este es un video para recordarte que te amo mucho y que me gustan tus besos, me gustan tus abrazos, me gustas tú y tú y tú y te amo mucho y amo tus sonrisa y amo tus ojitos preciosos, ya viste el duende que está allá atrás, mi amor, ¿cuál? y dice mira, está socorriendo un duende, se van a llevar la mochila, ándale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. It's like God sent me a blessing from the sky, since then I met you, and when I kiss you, there's no more time, you are my life. You are my angel, just you are my angel. I love your eyes, I love your hands, I love your heart, I am your man. I love your eyes, I love your eyes, I love your hands, I love your heart, I love your heart, I want to be your man. You are my angel. You are my angel, just you are my angel. You are my angel, my angel you are. Chau, chau.